En este video explicaré cómo subir el slider que es necesario para que funcione esta página. Ingreso al panel de administración con el usuario y contraseña, clic en Revolution Slider y clic en Importar. Para poder importar necesito tener un archivo de un slider ya realizado, para lo cual voy a entrar a mi página de plantillas y proceder a descargarlo. En la página de plantillas veo la plantilla que estoy utilizando, para este momento estoy utilizando la Home 1, es decir la plantilla 1002, por lo cual voy a necesitar el slider 1002. Procedo a descargar el slider de la página 1002, doy clic en Download, espero unos segundos a que se descargue y se guarde en mi computador. Una vez que he terminado la descarga, procedo a abrir el archivo y procedo a subirlo donde dice Importar slider, clic en Examinar y procedo a subir el slider que descargué. Doy clic en Abrir, escojo Sobreescribir y el resto le dejo tal cual todo por defecto. Doy clic en Importar Sliders, espero unos segundos a que se suba y así tenemos ya el slider subido. Damos clic en Actualizar la página y automáticamente tenemos el slider en nuestra página web. En el siguiente video explicaré cómo cambiar las imágenes, links y textos que aparecen en este slider. ¡Gracias por ver! Gracias.